Hola Ezequiel, ¿nos escuchás? Hola Eze, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Nos escucho... ¿Escuchan? Bueno, no sé si escuchaste que esta es la última nota que vamos a hacer en este estilo porque la próxima queremos estar en vivo y en directo entrevistándote en Cancún. Ahí vamos. Y acá los espero, por supuesto que sí. ¿Qué haces Eze? Bueno, contanos un poco este nuevo videoclip, ¿cuándo se va a estar estrenando? Bueno, el video se estrenó en realidad hace dos semanitas. Un huevito. Se llama Despersonalizado, es una canción que compuse justamente pensando y dirigiéndome a esos amores que nos pueden haber marcado y que nos pueden haber dejado como una huella de toxicidad en algunas cosas. Así que, bueno, para justamente poder expandir conciencia, hablar del tema y hacerlo con un ritmo que nos invite un poco a bailar y a reflexionar sobre ese tema. ¿Cómo lo pueden seguir? ¿A través de YouTube, Spotify? ¿Cómo te pueden seguir y ver todo esto? Estamos en todas las plataformas digitales. Para los que gusten ver el videoclip puede estar, por supuesto, en YouTube. Y la canción la podemos encontrar en todas las plataformas digitales. Desde Spotify, que es la más escuchada, hasta la que cada uno le guste más. Ese, qué bueno que se pueda romper en los tiempos que corren cualquier estereotipo, ¿no? Que rápidamente se ha avanzado en la búsqueda de lenguajes inclusivos, de música realmente que sea transversal a los géneros y te veo realmente muy liberado con un exitazo tremendo. Muchas gracias, Cerenito. Sí, la verdad que estoy muy contento de poder tener una etapa artística donde me puedo expresar tal cual como quiero, sin tapujos y sin vender algo que no soy, que es algo que quizás durante mucho tiempo nos pueden haber inculcado de vender una imagen que sea de la estereotipada para encajar en ciertos parámetros. Y la verdad que liberarse de eso, liberarse de la carga que genera tener que ser de una determinada forma es algo maravilloso y qué mejor para uno que es músico hacerlo a través del arte, a través de la música, a través de las canciones. Así que en principio, bueno, fue como un poco raro para mí el exponerme desde este lugar, sobre todo en el video de brujería que está como un poquito muy expuesto todo. Pero la verdad que me parece que fue fabuloso hacerlo, dar este paso. Ahora estoy armando, de hecho, nuevas cosas que van a estar saliendo en este nuevo tiempo. Tiene que ver con eso, con que podamos hacer a través de la música un espacio donde podamos pensar, reflexionar y en este caso visibilizar historias de amor entre parejas de personas del mismo sexo. Celebro, celebro esto porque realmente habla de tu crecimiento, también de la sociedad, de la evolución de la sociedad. Así que lo celebro magistralmente. Aparte, celebro, amigo, que estés en Cancún, que te vaya tan bien. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta ese relacionado a eso. ¿Cómo es? Bueno, acá nosotros te seguíamos del día a día cuando estabas en Argentina y sabíamos de tu trayectoria, de los proyectos que llevabas en Buenos Aires. En Cancún, ¿cómo es esto? ¿Hacés giras? ¿Estás en algún lugar tocando específicamente? ¿O estás ahí todavía armando algo? Mirá, bueno, es una muy buena pregunta. Cancún tiene una muy buena oferta para artistas, para hacer cosas. No tan específicamente con lo mío que es música inédita. Es un lugar donde hay mucho trabajo para cantantes, pero para cantantes que buscan cantar en hotelería y en ese tipo de lugares. Que la verdad que no es algo que me interese a mí. Por eso, sí, hoy por hoy estoy trabajando mucho en mi artista interno, en mis canciones, en el trabajo de Puertas Adentros. El hecho de poder construir un mundo musical, hoy digitalizado, que está espectacular porque nos permite poder seguir generando muchas cosas. De hecho, las voces las grabo desde acá. Me lo mezclan en Argentina. Después las imágenes las grabo acá en México. Entonces, la verdad que desde las redes sociales así de cosas. Y sí voy a estar en algunos shows. Ahora voy a estar el mes que viene en el Pride, que es la fiesta del orgullo gay aquí en México. La fecha más importante. Así que la verdad que estoy muy emocionado. Estuve el año pasado también haciendo mis canciones. Y este año voy a estar presentando las nuevas canciones en un día muy especial en el que se espera mucha gente de toda la Ribera Maya, de Playa del Carmen, Cancún y los alrededores. Ese, ¿y cómo es el presente y el futuro? ¿Te analizás o vivís el día a día? Bueno, hace rato que estás, te agarró antes de la pandemia, durante la pandemia allí en Cancún. ¿Te proyectás para más adelante o estás en la etapa de vivir día a día? ¿Estoy acá? ¿Estoy con esta producción? No, sí, hay planes concretos para hacer. Estoy muy contento con la vida que estoy llevando acá hoy por hoy. Creo que tuve, desde que llegué a Cancún hasta ahora, como dos años y medio de una vida muy relajada, muy pacífica. Yo venía del ritmo de Buenos Aires, que la verdad que era una locura, porque me la pasaba corriendo todo el día de acá para allá. Desde que iba de un programa de radio, que me iba a un ensayo, que de repente me iba a una clase, que después me iba a un show, o a un estudio de grabación, era un montón. Y la verdad que vivir acá en Cancún me llevó una vida mucho más tranquila, poder asentarme a mí, madurarme en un montón de aspectos. Y eso me encanta. Pero sí, estoy con muchos planes de emigrar y de irme para la Ciudad de México para poder hacer de las mías nuevamente. Amo la tranquilidad del Caribe, pero sí, obviamente, me falta todo lo otro que tiene que ver con la chispa de la locura cotidiana que se vive con la carrera artística, que en definitiva es como lo que me da esa chispa y esa arenalina. Se te ve muy bien ese. Bueno, nos alegramos un montón y esperanos que te vamos a... Ya vamos. Y tomar unas frescas chelas. ¿Chelas eran? Sí, o unas micheladas. Ah, estamos micheladas. Les hice probar la michelada, que es una bebida que se toma acá, que es una cerveza, pero en el borde le ponen chile y sal, y le ponen limón. Qué rico. Es una cosa muy extraña. Nos compramos un litro con mi papá y la verdad no lo pudimos treinar porque es como tomar una... Es una mezcla de sopa con cerveza. Es muy extraña. Mirá vos. Bueno, aunque todos los días me penden algo. Qué bueno. Sí, ahí los vi a Claudia y a Claudio disfrutar del hijo. Maravillosos allí en Cancún. Bueno, ahora y ojalá que algún día pueda venir para acá y te esperamos en Canal 2, que fue el lugar donde naciste. Viste, te trajimos suerte ese. La verdad que sí, los amo. La verdad que es un programa que quiero tanto, Aurelito. Vos lo sabés bien. Nos conocemos hace ¿cuánto? Muchos, muchos años. Muchos. Y la verdad que me encanta poder compartir siempre con ustedes, estemos en donde estemos. Hoy por hoy compartiendo en formato digital. Y la verdad que sí, con muchas ganas de ir a visitar a mi querida Argentina, a mi familia, a conocerla a mi sobrina, que todavía no la conozco en persona. Y por supuesto, cuando esté ahí, vamos a pasar por Repórter a tomarnos unas ricas chelas en el Caribe Sur. Tengo, vos sabés, muchos mensajes para vos en la transmisión en vivo. Bueno, grande capo, estás en un canal, Repórter 2, lo mejor. Claudio Amoroso, ¿te suena? Claudio Amoroso, el papá, grande Claudio, querido. Dice, bravo mi amor, dice, vamos con todo. Ezequiel Millian es un gran artista y aquí estamos apoyando como siempre. Muy bien. Dice, te amo, ojitos. Ajá, muy bien. Bueno, y me cargan, ay, no me cargan todos los mensajes, porque hay un montón. Mirá vos, es que colotó. La transmisión en vivo de Repórter 2, lo ponen si quieres. Porque me dicen 19 mensajes y llego a ver algunos nada más. A ver, las chicas no las pueden mandar de ahí para cumplir. 20 mensajes, parecían. Sí, las que sigan a actuar a conozco, a ti se los leemos todos. Bueno, tengo, perdón a los que no puedo leer porque no me figuran todos. No te cargas, claro, exactamente. Desde el celular. Acá estoy con un amigo que es astrólogo y estamos en Mercurio Retrógrado, entonces todo se complica. Claro, Mercurio Retrógrado, ya lo creo. Claudia Mazola, que es la mamá, un saludo para Claudia. Le mandamos un beso. Claudia y Claudio que están ahí siempre, que han apuntalado la carrera de su hijo, espectacular, así que yo soy de los que destaca el seno familiar, así que para Claudia, para Claudio, para la hermana, toda la buena onda porque han apuntalado a ese y ahora, bueno, ahora a disfrutar del éxito. Ese, como siempre, un placer. Este camino, como vos sabés, en el que hay que darle para adelante, es en el camino en el que nunca bajé los brazos. Esto es lo que me da la fuerza de vivir y de hacer, y la vez pasada pensaba, ¿no? O sea, bueno, y si tendría que hacer otra cosa, digo, no, por favor, ¿qué harías si tendría que hacer otra cosa? No podría hacer otra cosa. Vender autos. ¿Cómo? Vender autos. Vender autos, ¿te imaginás? No, por favor, claro. Y de hecho, por ahí me llegan personas que, como me ven que soy muy trabajador y por ahí me vienen con propuestas de trabajos y cosas que no tienen nada que ver y que por ahí sí podrían ser fuentes, inglesas y demás que están buenísimas, pero la verdad que el amor hacia la vocación es más fuerte que cualquier otra cosa. Así que se viene mucha música nueva, adivinito, se vienen muchos videoclips nuevos, estoy acá programando las nuevas canciones, así que cuando esté por allá vamos a hacer un pequeño concierto en Repórter. Un abrazo, amigo, lo mejor. Un abrazo, éxito. Mucha felicidad en todo, ¿eh? Gracias, chicos. Muchas gracias, gracias por el espacio, como siempre, los quiero mucho. Para mí es un placer volver a mi cuenta, a mi querido Repórter 2, eso es para toda la familia, para Edgardo, para él y para Romy, para todos, los quiero mucho y nos estamos viendo muy prontito como siempre. Y también, Ariel, felicitaciones por todos los años de trayectoria que te estuve viendo en las redes sociales, pero por favor, qué persona que ha hecho de todo en la vida, felicidades por esta carrera brillante y por que sigas cumpliendo todos los años del mundo en tu profesión, que la rompes. Gracias, amigos. Gracias. Igual que vos, se abrazan a nuestra profesión, así que muchísimas gracias por tus palabras. Nos vemos. Que la pases bien, gracias. Un abrazo grande. Bueno, la cantidad de mensajes que tuvo. Impresionante, explotó el Facebook de Repórter 2. Mensajes, es un gran artista. Gracias, Canal 2, por estar siempre. Ese, tu familia, siempre con vos. Bueno, algunos que los volvemos a leer y otros que no nos... No se pueden cargar porque hay tantos, tantos y tantos. Ese, que Emilian, te amamos. Bueno, tiene muchísimos, muchísimos mensajes. Gracias a los Emilian Lovers, que ahí siempre están conectaditos. Y lo están apoyando, así que muchas gracias. Es un grupo de personas que me venían siguiendo cada una por su cuenta. Y hemos creado una linda comunidad entre todos. Así que gracias para los Emilian Lovers que estén conectados ahora viendo el programa. Es mi hermoso reporter. Un abrazo, Ese. Gracias. Nos vemos, Ese. Gracias a vos. Con cariño. Mucho gusto. Gracias a vos. Muy bien, nos vamos a la pausa con el video, Eli. ¿Te parece, de Ezequiel Millian? El padre de Ezequiel, Claudio, dice... Ariel, ¿cómo te ves en Cancún? ¿A dónde hay que ir? ¿Eh? ¿A dónde? Chau. Anda con el video que yo me voy con Claudio Amoroso. Chau, chau, chau. 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 No agradecerte, tan activado me siento al tocarte Pero tan tóxico es tu amor Es mi droga preferida Me ve al espejo y no sé quién soy Hoy me rindo a mí Despersonalizado por tu amor Estoy, me aburrí de ser la víctima Y me voy, despersonalizado por tu amor Estoy, de tu cárcel hoy me voy